Mira, os digo una cosa que no escucho muy bien, Yana. O me lo enchufáis en el coño porque no escucho muy bien. Enchufame en el coño que no me entiendo. No, veneno, ahí no podemos enchufar, que no se oye. Bueno, yo lo mismo que le decía a Nova, que el miércoles, bueno, el martes, el miércoles hablé con ella en feca. Sí, es verdad. Y ella me dijo a mí que había puesto un anuncio en el periódico. Eso fue así, entonces me dijo que tenía la situación malamente, entonces yo le recomendé que se fuera a Asterdán a prostituirse. Te dice que yo cobraba, ah, hombre, pero no te dije que yo tuviera ninguna anuncia. A ver, veneno, ella te dijo que había puesto, que había sido ella quien puso la anuncia. Ella me dijo que había puesto una anuncia y que se estaba prostituyendo, entonces le dije para mí, digo, nena, pues, hace tiempo, entonces me dijo que cuánto se podía ganar en una anuncia. Y digo, mira, en mi época yo ganaba hasta tres millones. Eso sí me lo dijo. Ahora, que se prostituya porque le hace falta, porque lo haga, lo veo muy bien. Cristina, te mando un beso en mi grande. Mira, Nova, habla. Te mando un beso, Cristina. Nena, coño, que te vaya a la casa, mira, te metí. Ay, qué cabrona, te voy a matar cuando te vea por la calle, ya lo verás. Bueno, veo... Veo veneno... Veneno, veo que os lleváis bien, que no hay ningún tipo de problema, nada. Muchas gracias por participar. Gracias por hacérmelo con todos.